Soy Nuria Javaloyes y soy psicooncóloga en la plataforma de oncología del Hospital Quirón Salud Torrevieja. Mi trabajo tiene dos partes bien diferenciadas. Por una parte soy psicooncóloga en la plataforma de oncología y ahí atiendo a pacientes diagnosticados de cáncer y a sus familiares, porque es muy importante la familia en ese momento, en todo el proceso oncológico. Quiero decir, desde el diagnóstico a los tratamientos, a la curación incluso, o si es el caso, la recaída. Y lo que hago ahí es hacer el acompañamiento emocional. A veces psicoterapia, a veces son personas que necesitan estrategias para manejar mejor las emociones, porque siempre el cáncer es un momento de la vida muy impactante a nivel emocional. Y yo hago ese acompañamiento. También soy la psicóloga de la salud, de un grupo de cinco psicólogos que somos aquí en el hospital. Y atiendo a personas que no tienen una enfermedad oncológica. Por ejemplo, ahora con la pandemia estamos atendiendo a personas con fatiga pandémica, con dificultades para convivir con el miedo que supone toda esta situación. Pero también en la planta de oncología me dedico a acompañar a personas que están en hospital de día, es decir, que están en ese momento en un tratamiento de quimioterapia o recibiendo al mismo tiempo radioterapia y quimioterapia. Y también voy a planta, pacientes que por alguna circunstancia están ingresados. Y les hago ese acompañamiento emocional. Yo siempre he sabido que quería acompañar, que quería ayudar. Incluso en el cole me decían que yo tenía muchísima empatía y además me gustaba mucho la filosofía y reflexionar. Me encaminé un poco por la rama de la psicología, pero siempre teniendo muy claro que quería estar en hospital, en psicología de la salud. El ser humano es un todo y además es un todo social también. Yo atiendo muchísimo al familiar, al cuidador principal en este caso, que está incluso a veces más afectado que el propio paciente. Y mi trabajo es ese, es ver al paciente como un todo y que él se sienta atendido en todas las áreas de la persona. Con el tema de persona a persona me siento muy, muy cómoda porque es como yo me posiciono delante del paciente, intentando entenderle, comprenderle su caso en concreto. No hay otro caso, es nombre y apellidos, como muy individual el tratamiento. Pero porque es así, porque no hay dos casos iguales, no hay dos personas iguales. Y en oncología lo tenemos clarísimo. Es el tratamiento individual y personalizado. Pertenecer a un grupo como Quirón Salud me aporta un plus extra de calidad. Creo que al pertenecer a este equipo humano de personas que tienen una formación muy importante, que son punteros en lo que hacen, hace que para mí sea constantemente un reto, constantemente tengo que seguir formándome para estar al nivel de estos compañeros míos y de este grupo Quirón Salud, que yo lo equiparó a calidad de atención y hace que yo quiera estar también a ese mismo nivel.